Bueno, hemos venido avanzando en las conversaciones de paz en México. Estamos desarrollando asuntos pendientes todavía del primer ciclo, pero muy pronto vamos a considerar dos grandes temas, el cese al fuego y de hostilidades de carácter bilateral, y también el asunto del primer punto de la agenda, la participación social y ciudadana en este proceso. También vamos a definir la agenda de las conversaciones que se llevarán a cabo a futuro. Así que el proceso de paz, de diálogos con el Ejército de Liberación Nacional, está avanzando en forma satisfactoria.